Bueno, realmente es un placer poder compartir con ustedes en este curso de emergencias y urgencias en cardiología organizado por CONAREC, un tema poco frecuente dentro de los problemas del infarto, pero realmente muy grave porque muchos de ellos terminan en la muerte o en una cirugía cardíaca en una emergencia. Realmente me parece que es un tema poco prevalente, pero muy complejo y hay que estar muy atentos a este problema porque fundamentalmente cambiaría la historia de un paciente con este tipo de complicaciones. Nos acompaña el doctor López Abecilla, Matías, el actual jefe de residente del sanatorio de Trinamitre. Muchas gracias por compartir este momento. Bueno, muchas gracias a ustedes y a CONAREC por dejarme participar de esta clase virtual. Hoy en día vamos a hablar de las complicaciones mecánicas, entre ellas vamos a hablar de la comunicación interventricular, la ruptura del músculo papilar con insuficiencia mitral aguda y la ruptura de la pared libre del ventrículo izquierdo. Pero antes de meternos en cada una de ellas en particular, vamos a hablar un poquito de las generalidades. Sí, el primer punto a remarcar es que todo lo que sea arritmia ventricular en las primeras horas del infarto no entrarían en las complicaciones mecánicas, entrarían en el tema arritmogénico, que a veces se confunde y la incorporan dentro de este problema. Este problema fundamentalmente es lo que comentaste vos, la ruptura del músculo papilar, la ruptura cardíaca externa y la ruptura cardíaca interna, que es la comunicación interventricular. Bien, como ya hemos dicho, constituyen los eventos más indeseables frente a un paciente que entra con un infarto de miocardio. Vamos a ver que su aparición suele ser precoz, pero también vamos a ver más adelante que tienen una aparición bimodal. Aparte de esto, tenemos que tener en cuenta que se asocia a la enfermedad coronaria oclusiva. En ausencia de colaterales, esto se da por una... La ausencia de colaterales no permite tener un buen flujo de sangre al lugar donde la arteria coronaria se ha ocluido. Además de esto, como habíamos dicho anteriormente, el pronóstico es malo. La mortalidad puede ascender más del 50%, incluso en los pacientes que son tratados. En los pacientes no tratados, asciende casi al 100%. Y a pesar de su baja incidencia, es importante tenerlo siempre en cuenta para hacer un diagnóstico y tratamiento precoz, porque es lo que le va a modificar el pronóstico al paciente. Me parece que tocaste dos puntos fundamentales. Este tema bimodal, hay una ruptura cardíaca dentro de las primeras horas, pero también es cierto que pasado ese tiempo, dentro de la primera semana, también pueden acontecer. El otro tema, me parece muy importante, es estar atento. Estar atento porque si se nos pierde la posibilidad de pensar en una complicación mecánica y perdemos la posibilidad de una cirugía cardíaca, el pronóstico es muy malo porque la mortalidad llega al 100%. Me parece que estos son los temas a destacar. Y el tercer tema es la enfermedad oclusiva. Es decir, la falta de colaterales. Es decir, es un músculo que no tiene capacidad de adaptación a la isquemia. Y esto nosotros lo veíamos más frecuentemente en la época pretrombolítica. Nosotros tenemos pacientes que evidentemente al no poder abrir las arterias, estas complicaciones eran mucho más frecuentes que ahora. La revascularización con angioplastía y con trombolíticos han dejado un terreno menos frecuente de esta patología, pues justamente la reperfusión precoz o la ayuda con las colaterales en una revascularización hace que esta complicación sea hoy más rara de encontrar en las unidades coronarias. Sí, y como había dicho usted antes, el tratamiento de elección va a ser siempre la cirugía, a pesar de que previamente nosotros vamos a esterilizar el paciente. Como hemos dicho, la incidencia de la aparición de estas complicaciones son bajas. Rondan menos del 3% en todas, rondan el 1% en la mayoría. Pero como ha dicho el doctor Iglesias previamente, la reducción, la aparición de la reperfusión redujo mucho la incidencia de estas complicaciones. Lo vamos a ver más adelante cuando entremos en cada una de ellas en detalle. Lo interesante es lo que decíamos antes. La aparición está dentro del primero y el día 14, y los picos bimodales, unas primeras horas, esto es fundamentalmente en la ruptura cardíaca, y después en el tercer y cuarto día, que muchas veces el paciente ya no se encuentra en la unidad coronaria. Ya el paciente está en una habitación y por ahí está haciendo un postoperatorio, un postinfarto absolutamente estable, y acá hay que sospecharlo cuando estos pacientes se descompensan. ¿Hay algunos factores de riesgo, Doc, que pueden predisponer a estos pacientes a que tengan ruptura? Sí, claro. Bueno, sí, acá hay un gráfico que muestra algunos factores de riesgo enumerados frente a cada una de las complicaciones mecánicas. Bien, esto es un gráfico sacado de la revista de Conarec, que muestra que la edad avanzada y el sexo femenino predisponen a las tres complicaciones mecánicas. Bien, hay otros factores de riesgo que predisponen tanto a la ruptura del séptomo interventricular como también a la ruptura de la pared libre, como puede ser el primer episodio de IAM y la ausencia de colaterales que habíamos hablado antes. Sí, a mí me parece, perdóname, me parece que una de las causas de por qué en el infarto se mueren más los pacientes dañosos o la mujer, esta es una de las justificaciones claramente que tienen mucho más probabilidades de rupturas cardíacas externas o internas o la ruptura del músculo papilar. Y hay un tema que yo también quiero remarcar, que es la utilización de corticoide o de AINES. Durante muchos años, hace muchos años parezco de la prehistoria, pero una forma de disminuir el área del infarto era darle corticoides. Es un estudio de muchos años que hubo que suspenderlo, ¿por qué? Porque aumentaba la ruptura cardíaca. Evidentemente, el infiltrado linfomonocitario que se da en las primeras horas del infarto le da estabilidad a la lesión. Y por consiguiente, el disminuirla o sacarla de esa posibilidad aumenta la fragilidad de la parainfartada. Sí, incluso acá en este gráfico está mostrado que nada más está relacionado con la ruptura de la paralibre, pero hay muchos escritos que la relacionan con las tres. Y más que nada también con la ruptura del séptimo interventricular. Entonces, ¿cómo vamos a sospechar la aparición de una complicación mecánica? Y esto es el punto más importante de esta clase. Dentro de las primeras 24 horas o dentro de la primera semana, un paciente que cambia el estado hemodinámico o aparece un edema duro de pulmón nuevo con una descompensación hemodinámica, un edema duro de pulmón nuevo y un nuevo soplo, hay que sospechar sí o sí una complicación mecánica. Eso es lo más importante. Es decir, a mí me parece que, para remarcar este punto, la aparición de un soplo que no estaba al inicio. Esto me parece que es la llave fundamental. Después, hay pacientes que tienen este soplo y todavía no llegaron a una descompensación hemodinámica. Porque muchas veces, esta descompensación lleva horas, pero lo antecede el soplo. Y me parece que ahí es la sospecha clínica de la ocultación permanente de los pacientes con infarto todos los días y varias veces al día. Ir a escuchar si aparece un tercer ruido, si aparece un soplo nuevo. Me parece que esto es la delicadeza clínica de un paciente infartado. ¿Cómo vamos a hacer el diagnóstico definitivo? Tenemos dos herramientas. La más importante es el ecocardiograma. El ecocardiograma permite visualizar tanto el defecto, como puede ser la ruptura del músculo papilar, del septum o de la pared libre, como también flujos como Junt de izquierda a derecha, como la ruptura del septum. Sí, el problema es que a veces no todos disponemos del ecocardiograma o el ecodoppler las 24 horas. Entonces tenemos la segunda herramienta, que es el swangans, que tiene sus complicaciones, que lo vamos a ver más adelante en las características del swangans en cada una de ellas, pero nos puede servir a la hora de la guardia, cuando no tenemos un ecocardiograma durante la noche, poder hacer un cateterismo de swangans y tener un diagnóstico presuntivo. Pero el ecocardiograma es el diagnóstico definitivo, es el gol estándar en estas enfermedades. El tratamiento, la estabilización hemodinámica inicial es lo más importante. Algunas van a requerir el uso de diuréticos, vasohidratadores, incluso de la asistencia ventricular con una bomba intraórtica. Un balón de contrapulsación. Un balón de contrapulsación, sí. Otros van a requerir inotrópicos, pero lo importante es que la estabilización no tiene que frenar la cirugía, no tiene que frenar el tiempo de la cirugía. Es decir, prepararlo para recibir fundamentalmente un cateterismo cardíaco, ya no así en la ruptura cardíaca, que es una emergencia que después tocaremos, pero es mantener al paciente lo más estable posible para ver la anatomía coronaria y de ahí directamente ir al quirófano. Me parece que esta es la rapidez de acción que tiene que tener un servicio para poder sacar las pocas probabilidades que tiene de sobrevida este tipo de complicaciones. Exactamente. Las guías recomiendan la evaluación de la anatomía coronaria en los pacientes que sea posible realizarlas. En los pacientes están demasiado descompensados. No está recomendado el valor de la anatomía coronaria por el peligro que conlleva. Pero, como siempre decimos, la cirugía es el tratamiento definitivo de estas complicaciones. Metiéndonos ya en cada una en particular, vamos a hablar de la insuficiencia mitral aguda. Tiene una incidencia baja, como hemos visto previamente, menos del 1% en los pacientes. Lleva una rotura o disfunción del músculo papilar. Puede también asociarse a la hidratación, pero lo más común en el agudo es la rotura parcial o completa o la disfunción del músculo papilar, como vamos a ver después la fisiopatología de esto. Está relacionado más que nada con el infarto inferoposterior. Esto es por la anatomía de cómo están vascularizados los músculos papilares. El músculo papilar posteromedial está vascularizado por la descendente posterior únicamente. En cambio, el anterolateral está vascularizado tanto por la arteria descendente anterior como la circunfleja. Esa vascularización bimodal le permite cierto salvataje frente a los infartos anteriores o laterales por circunfleja. Es muy interesante esto que estás comentando y creo, quiero alertarlos de una eventualidad clínica que es un infarto de la arteria circunfleja. Que muchas veces el electrocalorama es bastante inocente, parece un infarto pequeño y probablemente lo sea, pero el paciente tiene una gran descompensación hemodinámica. Eso que es poco electro y descompensación hemodinámica, probablemente sea una circunfleja que está generando una disfunción del músculo papilar. Llámese de la pared, llámese del músculo en sí o llámese una potencial ruptura. Me parece que este es el punto. Pequeño infarto en el electro, gran compromiso de hemodinámico, sospecha de la circunfleja y que está haciendo justamente este problema. Como hemos dicho previamente, el nuevo soplo va a ser un soplo de insuficiencia mitral o lo sistólico que aparece hasta el 50% de los pacientes, es de lo que hablan en los registros. La isnea es el síntoma predominante en estos pacientes. A veces la desaparición del soplo es por la alta presión del aurículo izquierdo. Rápidamente equipara la fin de diástole del ventrículo izquierdo y el soplo desaparece. Y el paciente está en edema agudo de pulmón, muerto de la situación de la fatiga y el paciente no tiene soplo. Evidentemente ya es una ruptura masiva y realmente se igualan las presiones y ya se pierde el gradiente para escuchar el soplo. Claro, exactamente. ¿Cuáles son los mecanismos? Esto es lo que habíamos mencionado antes. La disfunción del músculo pepilar es el mecanismo más frecuente. Esto es isquemia de la pared que no permite la correcta excursión de la misma y genera un mecanismo de tethering o sostén que le impide a la válvula mitral cerrar completamente sus dos albas. Esto genera una insuficiencia mitral homolateral al mecanismo de la disfunción que tiene. El segundo mecanismo, este es el más infrecuente en el sentido de que lleva tiempo a que se produzca, es la dilatación del ventrículo izquierdo después de un infarto que produce un jet central por no coaptación de ambas valvas. Esto ya pasó la primera semana, esto ya tiene que ver con, claro, tiene que ver con esto, con el tema de la magnitud del infarto y el deterioro de su función y este mecanismo de descompensación que genera la falta de complacencia ventricular, ¿no? Exactamente. Y el último mecanismo es el más grave de los tres, es la ruptura del músculo papilar o una cuerda tendinosa que genera una insuficiencia mitral aguda grave contralateral al sitio de disfunción. Esto es lo menos frecuente dentro de la disfunción y la del medio es mucho más tardía y realmente ya tiene otro tipo de comportamiento clínico y lo más común dentro de la rareza de este problema estaría dentro de la disfunción del músculo papilar. Entonces acá nos vamos a quedar con la disfunción del músculo papilar y la ruptura del músculo papilar o de las cuerdas tendinosas. La clínica de estos pacientes ya los venimos mencionando pero lo vamos a recalcar una vez más para que quede claro. Son pacientes que empiezan con signos de insuficiencia cardíaca, pueden lo más probable llegar al edema do pulmón, comienza con un nuevo soplo como había mencionado el doctor Iglesias previamente. Siempre tener en cuenta que no todos llegan a tener el soplo, no todos los llegamos a escuchar por el tema de la desigualación de las presiones entre el ventrículo y la aurícula y generalmente está más relacionado con un ñamio inferior por lo que habíamos dicho. La radiografía de tórax, si le llegamos a hacer, van a tener signos de hipertensión venocapilar. Entonces vamos a tener un paciente con un infarto ínfero posterior, acá en este ejemplo es un infarto posterior lateral. Con compromiso del ventrículo derecho parece, ¿no? Con compromiso del ventrículo derecho, exactamente. Y le hacemos una radiografía de tórax y tenemos un edema agudo pulmón en alas de mariposa como está descripto. Bien. Aún sin soplo, y esto lo voy a recargar una vez más, siempre descartar una insuficiencia metral aguda ante cualquier cuadro de disfunción hemodinámica o predominio que genere edema agudo pulmón. Bien. Diagnóstico, como ya hemos dicho. Lo hicimos con el Doppler y bastante claro. Lo habíamos dicho previamente. Acá tenemos una imagen de una ruptura del músculo papilar con insuficiencia mitral aguda grave. Vemos ahí en el zoom cómo el músculo papilar se encuentra roto y el muñón del músculo papilar está libre, con la valva libre, generando la insuficiencia mitral aguda. Esto es una súper emergencia. Queda claro esto, ¿no? El catéter de Swann-Gans en este caso no puede llegar a servir, pero realmente el gráfico o las curvas son bastante inespecíficas. Lo que vamos a ver es una aurícula izquierda con onda B prominente. Esto es por el check de regurgitación de la insuficiencia mitral. Pero también esto se puede ver en pacientes con disfunción grave del intrínculo izquierdo con una insuficiencia mitral ya conocida. O incluso algunos lo describen con la ruptura del séptimo interventricular. Realmente el diagnóstico definitivo por catéter de Swann-Gans en este caso no es muy simple. Por eso es importante el ecocardiograma. Como dijimos previamente, el tratamiento inicialmente, tratamiento de sostén. En este caso lo que vamos a ir a buscar es la disminución de la poscarga de estos pacientes. Vamos a hacer hincapié en los vasos delatadores endovenosos y vamos a hacer hincapié en el balón de contrapulsación ya que nos permite disminuir la poscarga sin disminuir con demasiada la presión arterial. Acá hay una condición que lo vemos en el gráfico. El tratamiento médico muere en el 90%. Pero fíjense que la cirugía tiene un alto porcentaje pero es la mitad de mortalidad. Y me parece que en algunos casos, no en ese particular con la ruptura que recién demostró Matías, sino que en algunos que hay disfunción transitoria, la angioplastía puede tener un efecto realmente beneficioso. Pero bueno, no es la condición del caso de justamente hemotromatía que está en el mago pulmón y el eco demuestra que por más que uno le haga una apertura de la arteria culpable, ese músculo nunca va a volver a tener funcionalidad. Exactamente, como usted dice Doc, es lo que hablan las guías. Las guías hablan de que cuando hay una ruptura, la cirugía es lo primordial. Pero cuando hay una disfunción, que eso se tiene que ver en el eco y nosotros se lo tenemos que exigir al ecografista cuando se lo hace, cuando hay disfunción, la angioplastia es el tratamiento de elección. Absolutamente, me parece que esto es una alternativa. No es el caso, repito, que mostraste vos, no hay una angioplastia que hacer, es la cirugía de emergencia y muchas veces estos pacientes no pueden entrar al quirófano porque ya murieron en bajo volumen de minuto en el mago pulmón y demás. Exactamente. Bueno, ahora nos vamos a meter un poquito en comunicación interventricular. Son muy parecidas, las incidencias son bajas, 1 a 3% se habla. Hay un primer plico en las primeras 24 horas, especialmente cuando se usan fibronalíticos, esto se vio en los estudios de fibronalíticos, especialmente en el FTT, en donde las primeras 24 horas al usar los fibronalíticos se crea que el mecanismo es el de los depósitos de fibrina que en principio van a ir a cubrir el defecto del infarto, esperando después el depósito de colágeno o de la fibrosis, uno los va a desrumpir con los fibronalíticos y esto puede llegar a generar que una pequeña lesión se genera en una comunicación grande con descompensación hemodinámica. Eso es lo que se ha visto. Se asocia también con bloqueo AV completo y bloqueo completo de rama derecha, esto es por la cercanía del sistema de conducción del corazón. Así que un paciente que viene con descompensación hemodinámica y un bloqueo AV completo puede pensar también en comunicación interventricular aguda. Interesante que hay dos tipos, digamos, de infarto que generan. Entre comillas, la de mejor pronóstico que son los infartos anteriores, que la localización sea pical y realmente la cirugía es mucho más sencilla porque realmente se hace la aplicatura del ápex y la más frecuente, la más compleja, que es la infero posterior, que es por arteria coronaria derecha o circunfleja, ya es distinta, el trayecto es complejo. Digamos, es una disección de la sangre que comunica las dos cavidades. Realmente la resolución es mucho más difícil. Hay que colocar parches, a veces no hay espacio para darle los puntos o tejidos sanos para este tipo de problemas. Y la gran complicación a futuro es muchas veces que estos ventrículos quedan restrictivos por perder capacidad muscular y encima de esto tener una aplicatura o tener un parche que limita la capacidad de contracción. Y esto es un problema a futuro, pero bueno, estas son las dos complicaciones que pueden tener a futuro. La clínica, vamos a tener insuficiencia cardíaca inicialmente. Vamos a escuchar un soplo, en este caso a los sistólicos se va a escuchar en el par external izquierdo. Se escucha en la mayoría de los pacientes y en este caso no es tan frecuente la evaluación de presiones entre las cavidades izquierdas y las derechas, por lo menos no en el laudo. El soplo a veces es muy difícil de diferenciarlo del de insuficiencia mitral. A veces en la clínica un soplo, descompensación, soplo, y uno cuando pone el tetoscopio realmente parece sencillo cuando uno toma una comunicación interventricular congénita, pero acá no es así. A veces es muy difícil diferenciarlo. Una recomendación es pónganle el tetoscopio en la espina ilíaca póstero superior. Si ahí sopla, eso es insuficiencia mitral. Le digo porque tienen que ir ahí por la conducción del soplo a través del ocio, o el sonido, perdón, a través del ocio. Es la única diferencia. A veces es muy difícil. Principalmente lo que más dificulta es que estos pacientes van a estar tachicárdicos por el evento que tienen y eso dificulta mucho la diferenciación entre ambos. Otra cualidad que tienen en la clínica va a ser el frémito, que está descripto que ocurre en hasta el 50%. Nosotros vamos a poder palpar en el ápex el frémito que tienen estos pacientes, pero no siempre está. Lo importante es que estos pacientes van a tener una sobrecarga de volumen del ventrículo derecho. Esto es por el yunte izquierda-derecha. Esto va a generar aumento de presiones en las cavidades derechas e insuficiencia cardíaca. Y asociado a esto, la disfunción que tiene el músculo degenerada por el infarto, ambas van a llegar al shock cardiogénico del paciente. La manifestación más prevalente es el ventrículo derecho, que no está capacitado ni preparado para esa sobrecarga volumétrica. Y la disfunción ventricular izquierda va a depender de la magnitud del infarto y del lado izquierdo, del compromiso del ventrículo izquierdo. Entonces muchas veces vamos a tener pacientes en bajo volumen con una placa sin insuficiencia cardíaca. Porque eso va a depender de la magnitud de la disfunción ventricular izquierda. Si hay infartos pequeños de localización inferior que hacen su comunicación interventricular, falla derecha y no tiene falla izquierda. Por eso muchas veces el balón de contrapulsación no es muy efectivo en este grupo de pacientes, porque el ventrículo izquierdo trabaja a full, porque tiene capacidad. Lo que no tiene capacidad es el ventrículo derecho. Exactamente. El diagnóstico, siempre vamos a repetir lo mismo, el ecocardiograma Doppler. Acá vemos el yunte izquierda-derecha con el flujo que se ve entrando al ventrículo derecho desde el ventrículo izquierdo. O también podemos visualizar directamente el efecto, esto lo debe hacer el ecocardiografista, visualizar directamente el efecto en el séptomo interventricular. Eso es diagnóstico definitivo de comunicación interventricular aguda. ¿Cómo hacemos el diagnóstico con el catéter de Swangan? ¿Qué es algo importante? Porque no siempre tenemos un eco en la guardia. El resalto oximétrico es algo muy sensible y específico para poder diagnosticar una comunicación interventricular. Nosotros podemos agarrar el contenido de oxígeno a nivel de la aurícula derecha, debería ser el mismo que el contenido de oxígeno en la arteria pulmonar. Eso es lo normal, porque en el medio no hay forma de oxigenar la sangre. Cuando hay una comunicación interventricular, el contenido de oxígeno en la arteria pulmonar va a ser mayor que el de la aurícula derecha. ¿Cuál es el punto de corte? Más del 10%. Claro, claro. Más del 10% es el punto de corte. Y la diferencia entre ambos. Entre la saturación de ambos, exactamente. Se puede cuantificar el shunt, se puede cuantificar asociando también el contenido de oxígeno en la arteria. Nosotros vamos a hacer una ecuación. El contenido de oxígeno en la arteria menos el de la aurícula derecha sobre el contenido de oxígeno en la arteria, menos el contenido de la arteria pulmonar. Con esto podemos sacar que entre 1 y 1.5 del porcentaje cortocircuito es de pequeño, 1.5 a 2 es moderado y más de 2 es grave. O sea, si nosotros tenemos una saturación de oxígeno en la aurícula derecha de 50 y una saturación de oxígeno en la arteria pulmonar de 80 y la comparamos con 100 para hacer los números redondos, vamos a tener una diferencia más de 2. Porque 100 menos 50 da 50 arriba y 100 menos 80 da 20. 5 dividido 2 va a dar más de 2, entonces es un cortocircuito grave en este caso. Muy bien. El tratamiento, como siempre dijimos, ya lo decimos. Ya hablamos del tratamiento médico, el balón de contrapulsación, cuando hay disfunción ventricular izquierda. Exactamente. Y son las medidas transitorias previas a la cirugía. La cirugía en este caso es lo más importante. Las recomendaciones son siempre la reparación quirúrgica de urgencia asociado en lo que se puede a la cirugía de revalorización miocárdica aún en pacientes hemodinámicamente estables porque por ahí el yunt es pequeño, como habíamos visto antes que hay casos que son pequeños. Y el ventrículo izquierdo tolera bien. El ventrículo izquierdo tolera bien, el ventrículo derecho tolera bien, pero no significa que ese yunt pueda aumentar a futuro porque el tejido alrededor es friable y puede romperse. Como siempre, realmente el pronóstico de estos pacientes es malo, peor si no los operamos y hasta el 50% de los pacientes se mueren incluso operados. Esto es algo que me llama la atención, parece muy sencillo, pero tiene muchas limitaciones. Sí, las limitaciones se basan más que nada en las cualidades de la misma comunicación. Realmente son comunicaciones dificultosas por tener un orificio de entrada, una disección de todo el septum y varios orificios de salida. En ese caso realmente el amplacer no tendría ninguna... El tema es cómo está conformado la anatomía. La anatomía no es un agujerito como uno ve en la comunicación interventricular congénita. Esto es una disección del músculo. Entra por un lado y sale por otro disecando. Y realmente hay tejido friable, tejido que hace dificultoso poder anclar el amplacer. Hoy es para algunos casos muy particulares y con manos muy expertas. Bueno, el pronóstico tiene mucho que ver, como decíamos antes, la localización no es lo mismo anterior que tiene una solución quirúrgica sencilla. La posterobasal es mucho más compleja, como comentamos. Y el riñón y el cuadro clínico es el que determina el pronóstico y sabemos la edad de los pacientes. Bueno, ya metidos en la última, en la rotura de la pared libre, vamos a hablar un poquito de lo que significa. Es la complicación más grave del DIAM, realmente la mortalidad supera el 90%. Incluso, a pesar de que su incidencia es baja, es el 15% de las muertes por infarto están relacionadas con una ruptura de la pared libre. Previo al uso de finolíticos, previo al uso de la reperfusión, la incidencia llegaba hasta el 6% en algunos registros. Pero con el advenimiento de los finolíticos y más tarde de la angioplastia, se pudo reducir al 1% esta incidencia. Es como decíamos antes, todas las complicaciones de este tipo han disminuido abriendo la arteria. Eso es fundamental. Bien, ¿cuáles son las presentaciones clínicas? Tenemos tres tipos de presentaciones clínicas. La forma aguda, que es la más complicada y la de peor pronóstico, generalmente se asocia directamente a una disociación electromecánica. Es una ruptura de la pared libre que genera un taponamiento agudo que no permite ninguna terapéutica en el momento. Aparece el paciente con disociación electromecánica y realmente la muerte es inmediata en la mayoría de los casos. La forma aguda... Yo te cuento, en los 30 años que tengo de cardiología, un solo caso que llegó adelante nuestro y se rompió, lo pudimos llegar al quirófano y por supuesto no se pudo ni abrir el tórax porque el paciente falleció. Es realmente muy difícil que tomemos ese caso y no sea una muerte extrahospitalar y que justo esté adelante nuestro y que tenga alguna posibilidad. Yo realmente lo he visto poco y ninguno, como lo he comentado, ha tenido una solución. Sí, sí, realmente la mayoría de las veces el diagnóstico es retrospectivo. Es muy difícil hacer el diagnóstico en el momento. La forma subaguda es muy parecida a la anterior, pero son nada más volcamientos intermitentes de sangre al pericardio y esto genera un taponamiento parcial. Puede haber los epenicárdicos, pero los signos de taponamiento son los más importantes. En este caso tenemos un poco más de tiempo para poder resolverlo. Y la forma inaparente es una disección, es una rotura del músculo cardíaco. Sí, sí, es una disección del músculo hacia afuera. Sí, sí, es una disección hacia afuera. Y que la pared lo está cubriendo. Claro, el pericardio por sus adherencias no permite que se llene más de un punto y se genere esto que vemos en la imagen, que es un pseudoneurisma. No es un aneurisma porque le faltan las tres paredes, tiene una sola, pero a la imagen del ecocardiograma podría semejar a un aneurisma, por eso se le llama pseudoneurisma. ¿Cuáles son las conductas? Obviamente en la forma aguda van a ser igual que en la forma subaguda. Acá vemos un ecocardiograma en donde se ve el taponamiento, se ve la aurícula izquierda colapsada frente a la presión en el pericardio. Esto es un taponamiento. Lo que algunos plantean es la pericardioséntesis. Bien. La pericardioséntesis a veces no está recomendada porque lo que dicen algunos cardiólogos es que al realizar la pericardioséntesis puede aumentar la presión a nivel arterial. Eso genera un aumento de la poscarga y aumento de la tensión de la pared libre, por lo que puede llevar a una pequeña ruptura a generarse una ruptura completa y llevar al paciente a la muerte casi instantánea. Pero bueno, es lo que se plantea como tratamiento intermedio. El pseudoneurisma, por la otra, la forma inaparente, realmente cumple con las otras dos. La cirugía lo más presco posible. No está recomendada obviamente la pericardioséntesis en ese caso porque no es el tratamiento de elección en ellos. A modo de repaso, traemos esto. Esto está publicado también en la revista de Conarec. Es un poquito hablar de las tres en conjunto. Hablar más que nada que está relacionado con la anterior en la ruptura de pared libre y la comunicación interverticular, pero a nivel del infarto inferior en la insuficiencia mitral, como habíamos hablado previamente. El soplo está más relacionado con la comunicación interverticular. Y lo más importante es el eco que es para visualizar. Esto es un poco el resumen de lo que hemos charlado, donde me parece que, fíjense en ustedes las edades, son gente realmente por arriba de los 60 años, ¿no es cierto? Sí. Mayores en la ruptura cardíaca, o como veíamos, que es una de las causas de muerte en los más seniles, en los más viejos, ¿no es cierto? Esto es lo que hablábamos de las mortalidades, son muy elevadas, la cirugía colabora en este punto. Me parece que, bueno, hay que, repito, ser muy claros en la sospecha, ser rápidos y ser coherentes, en algunos directamente llevar a quirófano y en otros tener la posibilidad, que sería lo ideal, de poder hacer un cateterismo.